participación, queremos darles la bienvenida hoy al segundo taller que estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Ambiente y en conjunto también con Fundación Natura para hablar del tema de las contribuciones nacionales. Como ustedes saben hicimos un primer taller donde tuvimos el espacio para discutir en detalle sobre el tema de las contribuciones, la sociedad civil pidió pues un segundo espacio para tener una mayor discusión y retroalimentación y este es el espacio que tenemos. Lamentablemente pues estamos esperando la participación de algunas personas que seguramente van a llegar a lo largo de la tarde pero vamos a dar inicio dado que pues tenemos a Rodrigo Suárez, Director de Cambio Climático del Ministerio y él tiene que salir rápidamente al Congreso dado que hay una discusión muy interesante en el Congreso sobre el tema de las contribuciones. Entonces un poco para contarles un poco la metodología vamos a darles el espacio al Ministerio para que presente como ustedes han visto desde la semana pasada se presentó la contribución nacional, el 20 de julio el presidente anunció la contribución nacional y hubo pues también como un espacio con varios sectores para discutir sobre digamos este anuncio. Entonces se va a hacer la presentación, después vamos a tener unas discusiones en grupos sobre cómo desde la sociedad civil podemos aportar al proceso, entonces voy a darle el espacio a Rodrigo para que nos cuenten detalles sobre este importante anuncio. Jimena, muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy. Como lo decía Jimena, ahorita a las tres tenemos debate de control político un poco frente al tema de las contribuciones, lo cual nos parece importante que digamos que ya esté por lo menos en el Congreso el tema, que estén pensando qué es lo que viene y obviamente pues creo que me voy a ausentar un poquito ahorita después de esta corta intervención, pero obviamente va a quedar el grupo que ha venido liderando todo el proceso desde mitigación en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo de bajan carbono, desde adaptación digamos en el marco del plan nacional de adaptación a cambio climático y les vamos a tener una presentación como de los cuatro principales aspectos que están en el marco de la contribución nacional o de lo que esperamos que Colombia lleve a París en el marco de todo este proceso. Digamos mencionarles qué esperamos de ustedes, nosotros lo que necesitamos es una sociedad civil que sea fuerte, que nos diga oiga esto no es o esto sí es, porque están incluyendo eso y poder nosotros tener la capacidad técnica de responder las inquietudes que ustedes tengan independiente de la que sea, creo que pocos países han hecho el ejercicio que ha hecho Colombia de sentarse con sociedad civil, de plantearle digamos las necesidades, lo que están viendo y nosotros poder responder de una manera adecuada y poder mirar cómo podríamos plantear esos requerimientos. A hoy tenemos sólo tres comentarios desde el 20 de julio, entonces creo que es un reto muy importante también para el ministerio porque seguramente no estamos logrando comunicar lo que queremos comunicar, no estamos impactando a nuestros digamos a nuestro grupo de personas que están interesados en el tema o que no hay un interés frente al tema como pensaríamos nosotros frente a este proceso que es tan importante. Entonces un poco la presentación que les vamos a plantear es como el resultado de lo que hemos venido avanzando y es como lo mencionaba también Jimena, es esa continuación del segundo, de ese primer taller y quisiera como arrancar rápidamente con saber qué son esas, esa sigla que ha cobrado como tanto renombre últimamente que ese INDCs o esas contribuciones nacionales, la contribución nacional no es más que digamos es la suma de unos esfuerzos de los diferentes países para lograr luchar contra la meta de los dos grados centígrados que es lo que se supone que es este nuevo acuerdo nos está planteando ese reto. Entonces eso es un poco lo que busca esa contribución y como está plasmado acá pues lo que ustedes ven es la suma de un determinado país más otro país más otro país más otro país, al final lo que debería dar es lo que se llama en términos generales es ese presupuesto como tal para ver si logramos cumplir los diferentes países. países y para eso pues definitivamente hay que tener en cuenta diferentes consideraciones, no todos los países somos iguales y nos comportamos de la misma manera, entonces hay que mirar cuáles son esas responsabilidades históricas, cuál es la responsabilidad histórica que tiene como tal Colombia, pero también cuál es su capacidad y cuál es esa circunstancia nacional en la que nos estamos moviendo en este momento de tal manera que pudiéramos plantear como tal una contribución que sea ambiciosa pero equitativa, es decir que contemple esas dos consideraciones principales y pensando en esas circunstancias nacionales Colombia hoy y para muchos va a ser nuevo ese primer dato que están viendo ahí del 0.46 por ciento de las emisiones, siempre ustedes posiblemente y los que han estado involucrados con este tema Colombia está cercano hoy, el dato del 2004 a hoy era el punto 37, eso significa que estos 10 años de crecimiento han significado un aumento en las emisiones de diferentes circunstancias, crecimientos en diferentes procesos, pero lo primero que queremos mencionar también es cuando hablamos de responsabilidades, tenemos que ser claros, Colombia hace parte o está entre los principales 40 países con responsabilidad histórica asociadas a deforestación, deforestación no es solamente el cambio digamos de frontera agrícola o que hay más ganadería o que hay más agricultura, no sé qué, obviamente la expansión de las ciudades nos trae unas consideraciones importantes frente al tema de cambio de uso de suelo asociado a deforestación, cuando miramos también los temas digamos de capacidades como tal de país uno encuentra que Colombia está dentro de los principales países de Producto Interno Bruto, es decir, no somos G7 ni G20, pero sí podríamos pensar que somos G40, eso significa que tenemos una capacidad, tenemos una responsabilidad y tenemos una capacidad bajo ese marco, pues definitivamente es donde está enmarcada nuestra contribución, pero hay unos retos, digamos eso es como los retos que se vienen, definitivamente economía en desarrollo, estamos en una economía que estamos creciendo y hay unas necesidades todavía digamos de ese desarrollo y unas brechas todavía muy grandes que tenemos que empezar a cerrar, por lo tanto tenemos unas brechas digamos como tal de superación de la pobreza y un marco principal y que es muy pertinente mencionarlo y específicamente para los temas de cambio de uso del suelo como tal, es la superación digamos del proceso de la consolidación de la paz, es un tema que definitivamente dentro de las circunstancias nacionales hace que tengamos unas características especiales frente a los procesos que se nos vienen hacia adelante. Y finalmente dentro de esas circunstancias nacionales y ese otro número que ha acuñado el país y que digamos hay que salir, olvidarle un poco que somos el tercer país más vulnerable del mundo, esa fue una foto que nos tomaron 2010-2011, donde por allá seguramente Rusia y Afganistán estaban por encima de nosotros, es una foto que nos tomaron en 2011, hoy si ustedes miran el último índice de riesgos climáticos ya no estamos en ese lugar y lo que es importante es tener en cuenta que ya no estamos en ese proceso y que sí tenemos unos retos muy grandes y que una prioridad nacional son todos los esfuerzos que hagamos en adaptación y por eso Colombia también lo ha planteado como dentro de la contribución y otra vez para ese balance e incluir los temas de adaptación. Aunque lo estaba olvidando un poquito, es importante recordar que si no hubiese un fenómeno como tal de la niña como el del 2010-2011, los costos esperados digamos lo que ya estaría proyectado es que tendríamos unos impactos económicos iguales a lo que nos costó el fenómeno de la niña cercanos a los 11 billones. Entonces si hubiese el evento en ese momento que fuera digamos similar, podríamos estar pensando en unos costos asociados a 22 billones. Cuando miramos digamos en los temas de adaptación que queremos que es diferenciado y lo van a ver ustedes un poco más adelante, lo que estamos buscando es que Colombia presente una contribución en adaptación, pero esa contribución en adaptación va a tener unas condiciones o unas características diferentes a la que va a ser en mitigación de gases de efecto invernadero. Lo primero es que es opcional como tal, la decisión que se tomó en Lima es que los países lo hacen de manera opcional, voluntario, pero Colombia digamos lo va a plantear y va a quedar explícito. Que va a estar enmarcado dentro de nuestras necesidades y prioridades. Nosotros vamos a decir hacia dónde deberíamos orientar el proceso de adaptación como tal en el país y ya lo van a ver más adelante cuáles son como las seis líneas que tenemos planteados para este proceso. Lo tercero es que consideramos que debe ser flexible, es decir, dependiendo de lo que pueda resultar, un ejemplo es ahorita los análisis de vulnerabilidad que se están haciendo en el marco de la tercera comunicación nacional, poder orientar nuestras actuaciones. Pero si vinieran digamos el día de mañana fenómenos climáticos diferentes y nos está diciendo que hay unas regiones que cambian, sus vulnerabilidades pueden ser mayores, pues uno podernos mover hacia esos territorios, pero también lo podríamos pensar digamos sectorialmente. Lo siguiente es, no estamos considerando que existe una evaluación ex ante, es decir, hoy no sabemos qué tan vulnerables estamos o somos, pero entonces no estamos dejando ni vamos a plantear que se nos mida eso de qué tan vulnerables somos. No quiere decir eso que no lo estamos planteando medirlo dentro de las contribuciones nacionales. Ni tampoco estamos planteando que a futuro nos midan qué tan vulnerables dejamos de ser o qué tanto avanzamos a partir de hoy hasta lo que pueda ser nuestra contribución, si es 2020, 30 o en fin. Finalmente, lo que hemos considerado es que todo lo que hagamos en temas de adaptación va a ser incluido explícitamente en las comunicaciones nacionales y no en informes o en las comunicaciones nacionales que en términos generales es cada cinco años. Un poco mirando cómo ha sido el proceso de los países que hayan presentado contribuciones nacionales en términos de adaptación a hoy. Tenemos diez países que han presentado el tema de contribuciones nacionales en adaptación. Y si ustedes miran la lista, en términos generales son países, hace poquito nos hacían la recomendación de no utilizar en vía de desarrollo, pero entonces digamos son países no desarrollados los que incluyeron el tema. Hay otros países que lo que plantean es como un desarrollo de unas acciones como tal y otros que hacen referencia explícita a que lo que van a hacer en adaptación va a quedar incluido en las comunicaciones nacionales. Frente al tema, al tipo de meta que se está planteando en mitigación y que vamos a explicar ahorita un poquitico más detenidamente, es que somos conscientes que tenemos unos retos, unos retos en donde el país va a seguir creciendo. Entonces, muy posiblemente nuestras emisiones van a seguir creciendo. Entonces lo que hemos hecho es hacer unas proyecciones de cómo van a crecer nuestras emisiones a 2030. Y bueno, se hicieron digamos unas proyecciones a 2050, pero lo que estamos diciendo es cómo creemos que nuestras emisiones van a creer por lo menos a 2030. Y a partir de eso hicimos un ejercicio de saber cuánto es que íbamos a desviar de ese crecimiento nuestras emisiones. Y es lo que se podría plantear como ese porcentaje de reducción como tal, que son nuestras emisiones como tal. Y ese sería nuestro escenario de mitigación, nuestra propuesta de reducción de emisiones frente a lo que tenemos proyectado hacia el 2030. Es importante mencionar esto que está acá. Digamos que no se está buscando que sea una meta sectorial, sino que sea una meta de la economía nacional. Entonces, ustedes seguramente oyeron en el discurso del presidente Santos ante la instalación del Congreso que dijo que iba a ser del 20%. Ese 20% lo que significa es una desviación del 20% de las emisiones con respecto, digamos, al 2030 de la economía nacional. Y hay unos sectores que a veces dicen que nosotros estamos viendo o muy lejos o muy cerca frente a países de la región. Entonces, lo que hemos venido haciendo es revisando qué países de la región y que tengan unas consideraciones similares a las nuestras, lo están planteando. Y países, digamos, si uno pensara en la alianza del Pacífico, que puedan ser en la diapositiva anterior, teníamos, digamos, a México y Perú, en donde esos dos países, digamos, están presentándonos una información similar que la podríamos comparar, digamos, en esta tabla. Esta tabla lo que nos está diciendo es, hoy de los casi 200 países, 50 países han presentado ya sus contribuciones nacionales. Y de esos 50 países equivalen más o menos entre el 60 y 65% de las emisiones. Lo que nos está queriendo decir ahí es que la mayoría de los países que generan mayor emisiones, mayor número de emisiones, ya lo han presentado. Entonces, aquí tenemos ejemplos como puede ser Estados Unidos, Unión Europea y China. Y ahí, si uno lo suma, le da 43% entre ellos tres. Entonces, eso es más o menos lo que queremos como plantear que, digamos, pareciera que va en un buen camino. Faltamos todavía muchos países. Colombia hizo el anuncio, pero estamos haciendo estos procesos de socialización para recibir retroalimentación para posteriormente presentarlo. Entonces, por eso es importante que ustedes nos manifiesten sus inquietudes frente al tema. Hay diferentes tipos de presentación de metas. Fíjense, la que está presentando Colombia, que lo que decimos es respecto a esa línea base. Hay otras que es, digamos, como Estados Unidos, Unión Europea, que lo que dice es absoluta. Prácticamente lo que dicen es absoluta, es del 2005, las emisiones del 2005, las voy a reducir entre el 26 y el 28% al 2025. Es como la diferencia entre un país y otro. Para que nos quede como claro. En adaptación, y yo creo que a uno siempre le han dicho que lo que está haciendo bien, pues continúe lo haciendo bien. Y es, partiendo del ejercicio que se ha hecho en el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático, por un lado, y el ejercicio constructivo que se ha hecho en la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo Carbono, montamos un esquema similar para el tema de adaptación. Dentro de lo que hemos podido revisar a nivel internacional, somos de los pocos países que ha podido hacer este tipo de proceso, digamos, que es participativo, incluyente, que trae a los expertos, digamos, a nivel nacional, para que nos digan cómo lo están viendo, qué nos falta, si el énfasis tiene que ser de uno u otro. Y obviamente partimos de nuestros ejercicios anteriores, y es partir de nuestros antecedentes. Antecedentes como las medidas de mitigación, entender qué estamos planteando en mitigación y que existan co-beneficios en adaptación. Entender, digamos, lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y lo que posteriormente se puso en 2010-2014. Entender, obviamente, lo que estamos planteando en nuestra política, en nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en ese ejercicio que se está haciendo a nivel nacional de establecer unos indicadores nacionales de adaptación, y lo que creemos es que va a ser quizás uno de los ejemplos a nivel mundial que vamos a poder exportar, porque somos también uno de los países que está planteando, digamos, este proceso. En ese sentido, se han desarrollado, digamos, una serie de talleres, como ya lo mencionaba, hay unos talleres de expertos en adaptación, expertos no solo sectoriales, sino también territoriales, y que han trabajado, digamos, en las comunicaciones nacionales, y que han lidiado con la creación, desarrollo, y estructuración de análisis de vulnerabilidad, o de capacidad, en fin. Y ahí empiezan a surgir, digamos, algunos planteamientos. Talleres, digamos, con países de la región, que también tengan las mismas necesidades de adaptación, para poder retroalimentar nuestro ejercicio y saber qué de pronto se nos está quedando por fuera dentro de estos procesos. Y también, digamos, con sectores, diferentes sectores que nos permitan ver, digamos, cosas que no estemos viendo desde una escala nacional, sino que necesitamos sentarnos y recibir esa retroalimentación de diferentes sectores. Andesco, para que de pronto nos permita, digamos, entender cosas de cómo es el tema del recurso hídrico, cómo es el tema de disponibilidad futuro, cómo es que nos va a cambiar ese escenario de cambio climático, de menos precipitación, de mayor temperatura, cómo es que afecta, digamos, procesos como ese tipo, alcohol gen, digamos, también que nos empiecen a decir y entender un poco, es un poco más tangible en la aplicación en el territorio. Y eso, obviamente, hemos hecho, digamos, también reuniones con expertos y actores clave que consideramos que son quienes nos pueden decir cómo atender este proceso. Y también, es evidente que el esfuerzo es menor cuando uno construye sobre lo construido. ¿Sí? Nosotros, en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono, llevamos cerca de cuatro años planteando diferentes escenarios de mitigación de gases de efecto invernadero. Que los expertos nos decían, oiga, creemos que mi sector o yo, por lo menos, estoy haciendo tal cosa y eso lo empezamos como a, con toda una metodología, lo empezamos a desarrollar. Entonces, la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono con el acompañamiento de la Universidad de los Andes, los ministerios sectoriales y el DNP, empezamos a construir esa senda, ese camino que nos permite hoy tener una contribución nacional. ¿Sí? Paso seguido, pues, obviamente, hubo un desarrollo de talleres con expertos sectoriales que nos dijeran, oiga, definitivamente, sí, esto por aquí se puede, mi sector podría hacer esto o podríamos hacer esto otro, o podríamos unir esto con esto otro. Y ahí empiezan a salir una serie de acciones de mitigación para finalmente formular entre el 2003 y 2015 unos planes de acción sectoriales que nos trazan esa ruta, ese camino por donde deberíamos recorrer y para los principales sectores que nos generan las emisiones en el país, nuestros ocho sectores. Y lo que hemos hecho en el 2015, entendiendo cómo es que se está moviendo esto políticamente a nivel internacional, fueron dos cosas, actualizar la información. Y cuando decimos actualizar la información, lo que significa es incluir el tema de costos, cuánto nos cuesta implementar una medida. Dos, saber hasta qué penetración vamos a plantear una medida de mitigación. Para así, digamos, hacer una cuantificación de las toneladas de CO2 equivalente que reduciría al implementar esa medida. Y lo que nos lleva es, al final, a poder sumar unas toneladas como tal o un porcentaje de reducción de esas emisiones. Y finalmente, pues lo que se hace es un análisis de impacto macroeconómico para saber el desarrollo de esta meta o de esta contribución, cuánto va a impactar la economía. Si positivo o negativamente, si lo va a impactar ahorita antes del 2020 o lo va a impactar después del 2025, o en qué momento lo va a impactar. Para saber cuándo es que debemos empezar a penetrar las diferentes acciones o medidas frente al tema. Entonces, ya un poco para cerrar qué es nuestra contribución nacional. Creemos que tiene dos componentes gruesos, grandes. Una adaptación y una mitigación. Que estamos buscando que exista un balance. Que ese balance lo entendemos que tiene que estar enmarcado en cuatro componentes principales que hoy contempla nuestra política en proceso de socialización. Nuestra política de cambio climático. Que tiene un componente urbano. Porque el sector urbano o el área urbana se comporta de una manera diferente a como lo hace el sector rural. Y por eso lo planteamos también desde el punto rural. Y, digamos, tiene unas consideraciones de desarrollo energético, incluido el transporte. Y también unos desarrollos de infraestructura, de transporte vial y de saneamiento. Y si ustedes miran esto, pues definitivamente no es nada diferente a lo que Colombia participó en el marco del documento de la nueva economía del clima. ¿Sí? Nosotros hacíamos parte de ese proceso de uno de los siete países comisionados. Y la nueva economía del clima nos está dando diez tips, llamémoslo así, diez consejos de cómo es que uno debería abordar esta senda de crecimiento bajo en carbono. Y, básicamente, consideramos que está enmarcado en esta parte y en esto que les vamos a mencionar también de medios de implementación. Los medios de implementación es cómo vamos a llegar a que esto se ejecute de una manera eficiente. Entonces, tenemos principalmente un acuerdo, digamos, y estamos buscando que sean las universidades y los centros de investigación que empiecen a desarrollar una capacidad. Una capacidad que nos permitan tener cada vez un mejor y mayor entendimiento frente al tema de cambio climático. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que un centro de investigación de conciencias puede, que ya tiene unos programas sectoriales de agricultura, minería, energía, puede empezar a incorporar consideraciones de cambio climático en su quehacer diario? Y cómo las universidades, no solamente desde, digamos, cátedras como tal y el desarrollo de nuevas asignaturas, podría también empezarnos a plantear temas para fortalecer este proceso. Sí, señora. Gracias. 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 ¿Cuál es la meta que tenemos entre estos individuos que debemos tener para que nos denunciar a las metas del gobierno? ¿Es interesante hablar de las metas del gobierno? ¿Es interesante hablar de las metas del gobierno? Bueno, gracias. Hoy hace ocho días, no, el viernes pasado, hace ocho días o este viernes que viene, hace ocho días estuvimos con la ANDI presentándole esto por quinta vez y con la ANDI llevamos tres años trabajando, es decir, tenemos para los que están familiarizados con estos procesos, tenemos acciones nacionalmente apropiadas de mitigación, una que es con la ANDI, recientemente enviada al proceso de participación que se llama el NAMA Facility para buscar apoyo con ellos y eso es con una de las cámaras de la ANDI. Dos, estamos formulando una con la de grandes consumidores de energía, estamos formulando otra. tres, los capacitamos hace tres meses en medir huella de carbono, o sea trajimos expertos mundiales para que capacitaran a todas las cámaras en temas de eso y ellos tienen el compromiso de hacer capacitación de capacitadores. Entonces llevamos como tres años trabajando con ellos, con todos los líderes de las cámaras, mejor dicho con las diferentes cámaras, pulpa, papel, cemento y siderurgia, bla bla bla. Ok. Ok. Perfecto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante frente a los pasos a seguir que está en la parte 4 de la presentación. Gracias, qué pena, las intervenciones las vamos a hacer después de que se lleve a cabo la presentación de Rodrigo y sobre todo porque es muy importante que las hagan con micrófono para que esto quede registrado en el streaming, pues porque otras personas de otras regiones de Colombia están en este momento viendo la presentación, entonces pues guarden todas sus inquietudes para luego de que Rodrigo termine de hacer su presentación. Muchas gracias, rompí el protocolo, o sea nos quedamos sin la pregunta, está bien. Otro de los temas que queremos también es que tenemos mucha experiencia a nivel nacional en algunos sectores, digamos en el sector transporte, el IDAM definitivamente, los ejercicios que está haciendo el INVEMAR para que puedan hacer parte de esta red, digamos, de mecanismos de transferencia de tecnología, es decir, que puedan participar de esa red y podamos apoyar otros países en este proceso. Finalmente, creemos que el país en estos 3, 4 años que hemos desarrollado este proceso, tenemos hoy un conocimiento, una metodología, unos pasos que hemos seguido, que consideramos que podemos llevarle esta experiencia a otros países y por eso nos estamos comprometiendo a hacer una cooperación sur-sur, digamos, de cómo es que, cómo estamos aterrizando este proceso. Y finalmente, y algo que es muy importante y digamos que políticamente también tiene unas repercusiones en el marco de las negociaciones internacionales, es la articulación con ciudades. Si uno mira, hoy tenemos 70% de la población viviendo en ciudades y lo que nos plantea la estrategia es que vamos a tener cerca del 80% de la población viviendo en ciudades. Entonces, las ciudades van a tener un componente muy fuerte de trabajar en pro, digamos, de la reducción de las emisiones. Y a veces lo que tú estás pensando es, lo están viendo sectorial. Es posible que sí lo estamos viendo sectorial frente a lo que hemos planteado, pero el día de mañana también puede verlo uno territorial contemplando las ciudades. Y la pregunta que tú tienes, te la vamos a resolver posteriormente. Y otra vez, en el marco, digamos, del segundo informe de la nueva economía del clima, nos está diciendo, siempre nos habían dicho, oiga, el financiamiento público no es suficiente, tiene que tener financiamiento privado, pero como que nunca nos decía cómo. Entonces, ahorita ya no lo empieza a decir, este nuevo informe de la nueva economía del clima, nos empieza a decir, usted tiene que involucrar al sector privado de una manera mucho más fuerte, es decir, que usted le dé lineamientos, que le pueda decir diseñe instrumentos que atienden a recorrer esta nueva senda de crecimiento verde. Por eso, estamos planteando que exista un acuerdo, una agenda o una articulación muy clara con las o bancarias, que es a quien agrupa, digamos, a las entidades financieras como tal. Entonces, poder trabajar con ellos muy de la mano. Entonces, ellos ya han desarrollado los principios del Ecuador. En Colombia, digamos, se desarrolló todo lo que es el protocolo verde, que es un proceso de articulación y lo que queremos es el día de mañana poder seguir trabajando muy en el marco de los temas de cambio climático. Esta es como la primera parte de la presentación. Como les digo, me tengo que ausentar. Vamos a hacer una presentación. Voy a acompañar al ministro a que haga la presentación en la plenaria del Congreso. Entonces, cámara, hoy es cámara. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para que las podamos resolver. No sé si ahorita o después, no sé, Carlino, tú dirás. ¿O la resolvemos después de todas las presentaciones? ¿Sí? Sí. Un poco lo que sigue, tú lo vas a ver, hay una diapositiva que dice los pasos a seguir. Un poco los pasos a seguir es, lo primero es, hay un... El artículo 170 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo dice explícitamente, los ministerios tienen que desarrollar e empezar a implementar los planes de acción sectorial de mitigación. Entonces, serán los ministerios los que van a decir cómo es que lo van a desarrollar. Pero lo que nosotros estamos buscando en el marco de la estrategia colombiana de desarrollo, es mostrarles cuál puede ser el camino, cómo es que se va a dividir posiblemente ese 20%. Eso es lo que viene, es el camino que viene, digamos, es lo que recorreremos seguramente durante el 2015. No sé si podemos tomar tres preguntas que sean destinadas a Rodrigo, pues aprovechando que él sigue acá y ya se va a tener que ir, si alguien quiere hacerle una pregunta específicamente a Rodrigo. Mi pregunta es, tengo curiosidad sobre la colaboración sur-sur que ha habido en el tema de adaptación, vi que hubo un taller con los países AILAC, pero si nos puedes contar un poquito más sobre eso. No sé Mariana si nos ayudas con esa respuesta, o está ahorita más adelante, está ahorita más adelante, te lo podemos plantear ahorita como tal. Bueno, entonces les voy a pedir un permiso, sé que quedan con los expertos que han venido también liderando todo este proceso, y bueno, espero que nos veamos ahorita más tarde, si alcanzo a llegar, Dios quiera. Gracias. Bueno, buenos días. Les vamos a contar entonces un poco, digamos, cuál ha sido el proceso para definir algunas de las líneas de acción que pensaríamos que el país podría enfocarse en términos de adaptación y qué es la propuesta, digamos, que está actualmente, digamos, publicada en la página del Ministerio y donde ustedes pueden ver, digamos, los detalles del documento. Entonces, bueno, acá ponemos, digamos, dos datos importantes que son, digamos, para enmarcar un poco por qué el país tiene este enfoque de incluir adaptación siendo un, digamos, un tema voluntario. Y uno, digamos, ustedes pueden ver, Rodrigo lo mencionaba, con el fenómeno de la niña 2010-2011, realmente tuvo un impacto económico muy alto en el país. Si ustedes, digamos, conocen, el impacto fue en términos económicos de 11.2 billones de pesos, lo cual realmente es muy grande para el país. Y si ustedes ven, después de cuatro años el país sigue trabajando en adaptación en esas zonas más afectadas. Entonces, realmente el tema de adaptación es una prioridad también para Colombia y por eso hemos buscado darle, digamos, un balance en estos términos. Segundo, podemos ver, digamos, que el 90% de las emergencias en el país, esto, digamos, estimado entre 1998 y 2012, es del 90% debido a fenómenos hidroclimatológicos. Entonces, realmente es muy alto y por eso, digamos, es uno de los enfoques que Colombia quiere fortalecer en términos de cambio climático. Entonces, pensando en esto, digamos, que partimos, como lo mencionaba Rodrigo, es de lo que venimos construyendo. Digamos que no es nada nuevo, no es un tema, digamos, que estemos partiendo de cero, sino realmente es de lo que se viene trabajando, no solamente desde el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que fue, digamos, el que marca una diferencia en términos de adaptación, sino de proyectos que se venían implementando anteriormente, como es el caso del INAP. Entonces, acá vemos algunos, digamos, como de esos procesos que se vienen adelantando y de los cuales partimos para definir algunas de las líneas de acción. Entonces, la primera es la Política Nacional de Cambio Climático, que la estamos, digamos, formulando desde el año pasado y este año estamos todos en un proceso de socialización, de ajuste, de retroalimentación por parte de los sectores y de los territorios. El Plan Nacional de Desarrollo pasado y el actual, que digamos que también vemos que tiene un componente muy fuerte en temas de adaptación. el Plan Nacional de Adaptación, que es precisamente la estrategia de adaptación del país y en la cual, digamos, se enmarca lo que venimos trabajando tanto en los territorios como en los sectores y esto, digamos, en términos de los planes que se vienen generando por parte de las, digamos, de los departamentos o en algunos casos de los municipios y por parte de los ministerios. Las Comunicaciones Nacionales, que son finalmente quienes nos, digamos, nos están mostrando cuál es la vulnerabilidad del país y cómo vamos avanzando, digamos, con el tiempo y lo que estamos, digamos, desarrollando en el país. El Formulario Único Territorial es un instrumento que utiliza Hacienda y el DNP para medir un poco la inversión de las entidades territoriales. Entonces, ya es un instrumento que venimos trabajando e incorporando el componente de cambio climático para que nosotros también podamos ver cuáles como las acciones que están desarrollando los territorios. Tenemos, se está desarrollando, Rodrigo lo mencionaba, el Sistema Nacional de Indicadores de Adaptación y es precisamente para poder nosotros tener como un seguimiento así lo que se está implementando, digamos, tiene, digamos, está teniendo un impacto positivo y poder ir mejorando, digamos, los procesos de adaptación. Y finalmente otro, digamos, de esos procesos grandes que nos han ayudado, digamos, a definir esto es el estudio de impactos económicos de cambio climático que lanzó el año pasado el DNP y es ese dato precisamente que nos dice que no, digamos, poner acción en adaptación inmediatamente podría costarle al país cada cuatro años lo que nos costó a nosotros el fenómeno de la niña, es decir, esos 11.2 billones de pesos. Realmente el impacto económico es bastante alto. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, como lo que venimos haciendo más la prioridad que, digamos, lo que resulta ser una prioridad para Colombia, desde el año pasado se viene discutiendo a nivel internacional por qué incluir un tema, digamos, de adaptación dentro de la contribución, si conceptualmente es difícil de entender a qué le estamos contribuyendo realmente si la adaptación siempre había sido concebida que es un tema local. Entonces, digamos que el año pasado con un grupo de países para los cuales también la adaptación es una prioridad y eso, digamos, hablando en términos de países de la región, se planteó en la convención que, digamos, que se incluyera el tema de adaptación dentro de las contribuciones y finalmente en Lima se hizo un llamado a los países que quisieran incorporarlo, que lo podían hacer dentro de su contribución. Entonces, digamos que de aquí partimos nosotros para poder incorporar el tema de adaptación en la contribución. ¿Por qué Colombia, digamos, pensamos que debemos incluirlo y para qué nos serviría? Entonces, uno, aumentar el perfil de las acciones nacionales a nivel internacional y a nivel nacional. Es decir, nosotros lo que vamos a mostrar es simplemente lo que estamos haciendo, que nos puede jalonar, digamos, procesos internacionales, pero también es para fortalecer el tema nacionalmente, para que haya, digamos, una visión a largo plazo de cómo incorporar adaptación en los diferentes sectores y, digamos, en los diferentes instrumentos de planificación. Articular una visión de desarrollo con resiliencia, es decir, también cómo empezamos nosotros como país a plantearnos un desarrollo de largo plazo que nos veamos menos impactados por, digamos, por los cambios que estamos teniendo, por cambio climático y por variabilidad climática. Mejorar el entendimiento de los impactos que tenemos. Es decir, nosotros hemos avanzado muchísimo en conocimiento en los últimos años, sin embargo, si ustedes pueden, digamos, ver lo que ha avanzado en términos de mitigación los pasados 15, 20 años, es muy poco lo que hemos avanzado en adaptación porque es un tema relativamente nuevo y porque tiene muchas más variables que influyen y no solamente, digamos, una variable en particular. Facilitar también el intercambio, digamos, de experiencias con otros países. Entonces, que nosotros mostremos lo que estamos haciendo a nivel internacional nos permite tener algún tipo de intercambio con otros países que están haciendo algunas cosas en adaptación y que nos va a permitir a nosotros precisamente aprender y que nosotros podamos también enseñar de lo que nosotros hemos venido trabajando. Involucrar diferentes actores. Digamos que esto no es un tema que solamente le competa al Ministerio de Ambiente o al sector ambiental o al sector público, sino que realmente el tema de cambio climático es un tema que nos afecta a todos como sociedad y a todos los sectores en los que, digamos, ha tenido un impacto y va a tener un impacto. Entonces, es también mostrar esa, digamos, esa posibilidad de articularnos con otros actores. Y finalmente, digamos, que obtener un reconocimiento internacional de lo que estamos haciendo, que eso nos permita a nosotros de pronto jalonar cooperación y no solamente cooperación en términos financieros, económicos, sino en términos, digamos, de construcciones de capacidades y de transferencia de tecnologías. Entonces, estas son las líneas estratégicas, digamos, que a partir de este proceso que hemos desarrollado se han identificado y es, la primera es, digamos, adaptación a partir de los co-beneficios que encontramos en las acciones de mitigación. Entonces, en los planes de acción, digamos, ya de mitigación de los diferentes sectores, uno ve algunas acciones que no solamente servirían para reducir emisiones, sino que también tendrían algún impacto positivo en términos de adaptación. El segundo es adaptación basada en socioecosistemas. Y esto, digamos, que es algo que se está promoviendo muchísimo en este momento y es cómo empezamos en términos de conservación a entender por qué nos sirve a nosotros proteger, digamos, ecosistemas para adaptarnos. Y no solamente para proteger el ecosistema y las especies como tal, sino porque tiene, digamos, unos co-beneficios para las poblaciones en términos de protección y de servicios y bienes. La tercera es articulación entre cambio climático y gestión del riesgo. Esto es un tema que, digamos, hemos venido trabajando, pero que realmente todavía falta algo mucho más concreto que nos diga a nosotros cuál es la articulación institucional, conceptual con la gestión del riesgo. Entonces, digamos que es una de esas líneas que el país debería enfocarse o que nosotros proponemos que debería enfocarse a partir de lo que hemos definido. Adaptación en infraestructura básica y sectores del desarrollo. Es decir, cómo empezamos a incorporar todos los conceptos de cambio climático y consideraciones de cambio climático en los diferentes sectores, pero también en los diferentes, digamos, temas de construcción sostenible para que precisamente la infraestructura no se vea afectada y con eso, digamos, el desarrollo y la economía del país. Fortalecimiento de capacidades institucionales, pues a pesar, digamos, que el país ha venido avanzando en los últimos años en términos, digamos, de aprendizaje, de qué es adaptación y cómo lo podemos ir incorporando en los diferentes instrumentos, es un tema que aún todavía tiene mucho por trabajarse y que realmente se necesita un fortalecimiento institucional, no solamente a nivel nacional, sino regional, que es donde realmente se implementan las acciones. Y finalmente, todo el tema de educación, que digamos que lo vemos que es muy importante porque no solamente es generar algunas estrategias de comunicación y de educación para los sectores y los territorios y para la gente que está involucrada, sino también es un tema de sensibilización y cómo empezamos a involucrar a otros actores que no tienen, digamos, no están dentro del proceso, digamos, de la política, pero sí que pueden, digamos, desde su accionar diariamente, contribuir de cierta forma con los procesos, digamos, de adaptación. Un segundo antes. Y algo que nosotros hemos visto que es muy importante y que, digamos, ha sido uno de los planteamientos que hemos hecho desde Colombia y es precisamente cuál es la articulación que tiene el tema de adaptación con otras convenciones. Entonces, con la Convención de Diversidad Biológica, con la Convención de Certificación, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que también se van a firmar este año. Entonces, digamos que también hemos partido de esos otros procesos y de esas otras metas que se están incorporando en otros convenios para que lo que estamos nosotros planteando en términos de adaptación no solamente sea un tema local, sino que realmente estamos contribuyendo a otros procesos globales que nos, digamos, que nos generan a nosotros un aumento en las metas, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y, digamos, que esas son como unas seis líneas de acción que son muy generales, pero aquí, digamos, planteamos y proponemos algunas otras acciones mucho más puntuales y que son más cercanas a lo que venimos trabajando y que es un poco más extenderlo a un mediano plazo. Entonces, es planes de cambio climático formulados. El país ya cuenta, digamos, en este momento con 13 planes, con 11 planes territoriales. Entonces, es precisamente aumentar ese número para empezar a cubrir, digamos, un porcentaje más alto del país. Y los planes sectoriales de cambio climático que también los sectores han venido avanzando en este, pero, digamos, que en el Plan Nacional de Desarrollo Actual, el artículo 170, que era el que mencionaba ahorita Rodrigo, también nos da una indicación de que los sectores deberán formular y empezar la implementación de los planes de adaptación. Y esto, digamos, ahí me salto un momentico al 7, ya que lo mencioné, y es precisamente involucrando no solamente al sector público, sino cómo los sectores, digamos, se ven reflejados, cómo el sector privado se ve reflejado, digamos, en esas acciones y pueden empezar también a implementar acciones que no solamente, digamos, los beneficie al sector privado como tal, sino que realmente tengan una influencia en los territorios donde están desarrollando sus actividades. Algunos sectores ya tienen, si quieres ahorita en la parte de preguntas, guarda todas esas preguntas que tengas y te las trataremos de resolver ahorita. Un sistema nacional de indicadores, como lo mencionaba el tema de adaptación, realmente es complejo de medir, entonces estamos avanzando en eso, pero pretendemos que a 2030 podamos tener o habremos podido avanzar con indicadores de impacto, y no solamente indicadores de gestión, sino indicadores que nos digan a nosotros si realmente lo que estamos desarrollando está teniendo, digamos, una disminución en vulnerabilidad o nos está ayudando a aumentar la capacidad de adaptación. Instrumentos, digamos, de recurso hídrico, y lo planteamos de esa forma, porque obviamente el término POMCAS, pues no es tan conocido a nivel internacional, evidentemente, pero lo planteamos, pues, precisamente, cómo incorporar temas de cambio climático en los POMCAS y cómo empezar a ver que, digamos, el ordenamiento alrededor del recurso hídrico es importante y debemos tener consideraciones de cambio climático a largo plazo, es decir, en algunas regiones podemos tener aumento de precipitación o disminución de precipitación, y eso como lo vamos a articular con los diferentes instrumentos de planificación. Y finalmente, tenemos, pues, áreas protegidas, entonces, cómo podemos nosotros aumentar, digamos, la cobertura de áreas protegidas como una herramienta, como una medida de adaptación basada en ecosistemas, y esto, digamos, que también hay un énfasis especial en el tema de páramos, por ser, digamos, un ecosistema estratégico que también tiene, digamos, un valor agregado que es el agua. Entonces, estas son las líneas de acción, las acciones puntuales que se plantean. Y finalmente, lo que les mencionaba es un poco cómo articulamos con las diferentes convenciones y con los diferentes procesos internacionales que se están planteando en este momento. Entonces, con el convenio de diversidad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se van a firmar ahorita en septiembre, entonces también cómo nos articulamos con lo que estamos planteando nosotros en adaptación con las metas que hay en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con las del Convenio de Diversidad Biológica que están a 2020, pero que precisamente se va a negociar también cuáles serán las siguientes metas que se planteen en los países. En esta, digamos, que no está muy claro qué es, pero es el marco de acción de Sendai, que es lo que se firmó ahorita hace dos, tres meses, en términos de gestión del riesgo. Entonces, también cómo articulamos las acciones que quedaron ahí de gestión del riesgo con las de adaptación. Y finalmente con las de desertificación, que realmente los suelos en el país tienen un gran impacto y el tema de cambio climático es uno de esos que está, digamos, contribuyendo a los impactos en el suelo. Entonces, pues esto es lo que teníamos para contarles de adaptación. Si quieren, José les va a contar, digamos, cuál es como lo que venimos trabajando desde mitigación y después empezamos con una ronda de preguntas, sugerencias, comentarios, etcétera. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces vamos a presentar con mayor detalle, pero Rodrigo ya dijo los componentes esenciales de la meta de Colombia. Esta gráfica nos presenta los hitos fundamentales. Uno, un punto de referencia, 2010. Escogido así porque es el inventario más actualizado que nos presenta IDEAM, está próximo a publicarlo. Ustedes lo van a poder conocer en breve en el marco de la tercera comunicación y el primer informe bienal. Dos, una línea base que proyectamos, que trabajamos con diferentes criterios, con todos los modeladores, investigadores, con cifras del DNP, del DANE, de cómo pudiera ser la economía de Colombia 2030. Esto nos lleva a unos niveles, en los documentos que les enviamos están adjuntos las cifras puntuales, casi estaríamos llevando a un 50% más de emisiones en ese periodo de 20 años. Tres, unos escenarios de mitigación, que construimos pues a partir de toda la información que hemos recogido en el trabajo que tiene la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono. Importante conocer todo el portafolio de emisiones, portafolio de medidas de mitigación que pudieran hacer parte del cumplimiento de nuestra meta. Tenemos diferentes tipos de metas, unas identificadas y que hemos logrado cuantificar, que hemos logrado modelar, que le hemos conseguido la información de cuál pudiera ser su potencial de reducción, cuáles son sus costos. El tema de costos aquí es fundamental, por supuesto, porque cualquier compromiso que asumamos va a estar asociada a un nivel de inversiones. La viabilidad, estamos con diferentes criterios analizando cuál sería la viabilidad de cada una de esas medidas, que en distintos aspectos es diferente. Pero también tenemos unas medidas que sabemos que podemos llevar a cabo, medidas de política, incluso otras tecnológicas, pero que o carecen de información o tienen aspectos metodológicos que hacen difícil su cuantificación. Y tenemos otras que tenemos muchas expectativas con este boom que debería venir y una mayor investigación y desarrollo de tecnología, medidas que nos van a llegar en los próximos años y décadas y que esperamos que le apunten también a una carboneficiencia en las economías. Sólo estas cuantificadas serán las que hemos utilizado para generar los escenarios que les presento en la siguiente diapositiva. Fueron tres, tres escenarios que generamos con base en las diferentes discusiones. Entonces fíjense acá, tenemos nuestra línea base y generamos un primer escenario, escenario tres en realidad, en el que agrupábamos todo el conjunto de las medidas cuantificadas que les mencionaba anteriormente. Es decir, cómo de los ocho sectores, medidas en agricultura, en industria, en silvicultura, en residuos, bueno en todos los sectores que participan en la emisión y eso nos generaba un nivel de mitigación cercano al 25% a 2030. Después empezamos a analizar, bueno pero es que acá tenemos medidas que pueden ser muy costosas, ahí tenemos medidas de incluso 100, 150 hasta 200 dólares por tonelada reducida de CO2 equivalente. Entonces dijimos no, tenemos que poner un límite y del paquete de medidas que teníamos, pusimos un límite en 30 dólares, medidas que considerábamos que sí, pueden ser, pueden traer retos grandes para la implementación, para la transformación, con unas inversiones considerables, pero que están realmente al alcance. Pensamos y estamos convencidos que ese escenario del 20% era sin duda uno viable de alcanzar. Y un escenario un poco menos ambicioso, que se acercaba a los 12.5, a un porcentaje del 12.5 a 2030 y que por supuesto no era el que más nos enrutaba hacia una economía en carbono y que correspondía en su mayoría a medidas que ya se están dando, casi que se están convirtiendo en parte de nuestra línea base. Esos son los tres escenarios que llevamos, que trabajamos con el alto nivel y que se le presentaron al presidente Santos y con base en la información y los criterios que habíamos decidido, pues se tomó la decisión de que el escenario más conveniente para Colombia era ese 20%. Siguiente, ¿qué representa ese 20%? Pues devolvernos a nuestro inventario y entender cuál es la participación de las emisiones. Siguiente. Y esta es justamente, pues tenemos los diferentes módulos con las metodologías del IPCC, esta es la distribución a 2010, una participación todavía muy importante del uso del suelo de la deforestación y agricultura en conjunto de esos dos sectores nos suman fácilmente el 58%. Y el resto distribución de energía, transporte, las fugitivas, el sector de residuos. Esos son los sectores que participan en las emisiones, pero también donde justamente están las oportunidades. Siguiente. Y encontramos oportunidades de mitigación en todos los sectores. Este es el trabajo que llevamos en tres años recogiendo información y fíjense cómo en cada uno tenemos medidas muy puntuales en transporte, en vivienda, en residuos, en generación de energía eléctrica, en todo el uso que se hace en industria. Del gran sector que yo les mostraba de Afolu, agricultura, silvicultura, es donde están las grandes oportunidades, por supuesto. Seguir controlando la deforestación, plantaciones forestales comerciales, ganadería sostenible, ustedes saben el peso enorme que tiene la ganadería en las emisiones, pero también las grandes oportunidades que meterse en temas de ganadería sostenible, silvopastoriles y otras estrategias puede traer. Y bueno, otras medidas también asociadas a energía que pueden llegar a ser más revolucionarias. Es un paquete completo que está en los documentos que les enviamos de manera muy puntual, listadas y cómo las utilizamos para generar los tres escenarios que les presenté. Siguiente. Y bueno, además esto es como yo les mencionaba, las que tenemos información, las que son muy técnicas, las que hemos encontrado con los sectores, pero cada vez más y eso también fruto de las discusiones que hemos tenido recientemente, ya cuando hemos empezado a aproximarnos más a la sociedad civil como en este caso de hoy, medidas que sabemos que pueden sin duda y que van con toda seguridad a apoyar esa meta de Colombia, medidas que muchas veces están dadas por la propia demanda, por el consumo, si realmente logramos llegar con un mensaje mucho más claro a cómo cada ciudadano, cada habitante de una zona rural o de una zona urbana de nuestro país, si empieza a dirigir consumo responsable, a tomar decisiones en cómo se transporta, de cómo usa la energía en su residencia, de cómo compra productos con huella baja en carbono, bueno tantos mecanismos y no desperdicia comida en su diario vivir, puede por supuesto también aportarle a esa meta de país que estamos proponiendo en este momento. Y acá está la información que hemos recogido a través de una encuesta que hicimos entre mayo y junio, pensando a ver cómo la gente en este momento está percibiendo en nuestro país el tema de cambio climático, se siente cercano, cómo piensa que puede aportar y en eso también estamos recogiendo información, muchas veces la información se correlaciona con lo que nosotros hemos proyectado, ya la gente en su diario vivir tiene una noción de cómo el transporte, de cómo el uso de combustibles, de cómo muchos temas que ellos pueden dirigir en su diario vivir, puede sin duda aportarle, pero también nos están llegando nuevas ideas y nuevos enfoques que sin duda tendremos que seguir explorando, ya para trabajar tanto en demanda como en oferta y tener un enfoque mucho más aproximado. Acá están los temas de adaptación y en el siguiente pues los temas que encontramos en mitigación y que nos dan un panorama importante. Eso era pues básicamente la información que queríamos presentarle, nosotros pues queríamos convocar este evento y según los, también como los acuerdos a los que habíamos llegado en la sesión anterior de poder presentar ya información mucho más aterrizada, mucho más concreta, en este momento pues tenemos ese anteproyecto que estamos pues presentando al país y dejando con total transparencia cómo fue y cómo han sido las estimaciones que se han realizado para lograr calcularlo y cómo podemos retroalimentar con base en la participación de todo el país en poder concretar una propuesta definitiva. ¿Cuáles son entonces los siguientes pasos del proceso? Entonces el borrador, ese anteproyecto de la contribución estará publicado hasta el 20 de agosto en la página del Ministerio, en la página encuentran tres documentos, uno de ese anteproyecto que es casi la versión preliminar de lo que estaremos presentando ante Naciones Unidas que lo hace oficialmente la Cancillería como punto focal ante la Convención de manera oficial. Tenemos un documento técnico de soporte, que muchas de la información que les presentamos hoy provienen justamente de ese documento y tenemos un documento para recoger todos los aportes y toda la retroalimentación que quiera hacer los diferentes sectores, ya estamos empezando a recogerlos pero esperamos pues que esa participación sea mucho más activa dada la trascendencia por supuesto que tiene estos temas. Una vez se recopile esa información, podemos entonces pensar en consolidar esa nueva versión, esperamos poder a finales de agosto poder ir a informar. ¿De ahí qué nos viene? Pues viene un proceso en dos vías muy relevantes. Uno, nosotros seguiremos de aquí a París e incluso post París continuando informando esta meta, pudiendo dar claridad a los sectores de cómo se calculó, de qué representa, cuáles son las oportunidades pero también cuáles son los retos que se vienen para el país para este tipo de compromiso internacional. Y número dos, viene un trabajo muy grande a nivel nacional para lograr anclar, para poder generar el entorno habilitante que necesitamos para echar adelante la implementación de todo ese paquete de medidas tan numeroso, muchas de las medidas, algunas ya han arrancado, tenemos nada más en trabajo, tenemos medidas de adaptación que los sectores ya están acogiendo dentro de su planificación sectorial, pero que sin duda nos queda una parte importante del ejercicio. Esa pregunta que nos hacías hace un rato de bueno, ¿cuáles son esas metas sectoriales? Bueno, hay que empezar a ver cómo distribuimos la torta de la responsabilidad en este caso. Hay muchos criterios y ahí tendremos que volver a trabajar con investigadores, con propuestas, porque uno pudiera decir bueno 20% entonces 20% para todo el mundo igualmente. O pudiera pensar, y esa información nosotros la tenemos en cuanto a lo que denominamos las curvas de costos de abatimiento, que hay sectores a los cuales les puede resultar mucho más costo efectiva la mitigación que a otros. Entonces podemos empezar a generar ese tipo de criterios, o unos criterios de responsabilidad o de capacidad también que pudiéramos generar a nivel interno. También podemos empezar a pensar en diferentes esquemas para la implementación. Esto puede no solamente obedecer a un enfoque de comando y control, y usted me reduce el 20% y lo voy a monitorear. Podemos generar instrumentos de mercado, tenemos países con experiencias de todo tipo, de cap and trades, de permisos negociables, de impuestos al carbono, de estándares también para algunos, al menos para algunos de los gases, enfoques también que fomenten por ejemplo incentivos, e incluso subsidios para algunos sectores para implementar sus medidas. Una buena parte de todo ese trabajo consistirá en fortalecer todo el tema de finanzas climáticas. Esa es sin duda esa pieza que debe estar absolutamente clara para el país, y ahí hay pues un trabajo, Rodrigo ya les mencionaba, el trabajo que se tiene por ejemplo en materia con el protocolo verde, con el sector financiero, pero también hay trabajo con las bancas de desarrollo. Hay que empezar a generar todas las opciones de financiamiento posible, porque sabemos que hay que hacer esfuerzos importantes en inversión. Y bueno, otro tema muy importante es poder anclar todas estas metas, ya en documentos de política, incluso en instrumentos normativos, en nuestro plan nacional de desarrollo entre varias de las metas que aparece de cambio climático, está la propuesta de que el gobierno le proponga al Congreso un proyecto de ley sobre cambio climático. Entonces nos sumaría, Colombia se sumaría a ese esfuerzo de ya varios países en el mundo, en América Latina tenemos ya normatividad en México, en Brasil, en Chile muy específica de cómo poder echar a andar todo el trabajo que se requiere para implementar pues ya con un sustento un poco más jurídico y generando incentivos e instrumentos de política para poder cumplir con metas que podemos ya presentar como casi a nivel nacional, ya no solamente metas internacionales. Y bueno, pues hay un trabajo que seguiremos haciendo de fomento de este tipo de proyectos, de las NAMAS, estamos también cada vez más y el Ministerio está trabajando en unas áreas de trabajo en cuanto a regionalización, ya les presentábamos el avance que hay en planes de cambio climático, el Ministerio está apoyando varios de esos ejercicios a nivel local, regional y departamental y así lo continuaremos haciendo, tenemos buena parte de los ejercicios puestos también en poder trabajar cada vez más con un enfoque local porque sabemos que ahí es donde están realmente las oportunidades de implementación. Con eso entonces ahora sí cerramos las tres presentaciones o los tres ponentes que les hicimos esta presentación y ahora sí entonces podemos abrir a un espacio más de preguntas. Gracias José Manuel, la idea es que tengamos un espacio como de 35 minutos de preguntas para que podamos ir al refrigerio y luego ya nos podamos dividir en los grupos de trabajo para ver todo el tema de los aportes. Entonces ya tenemos dos micrófonos, entonces si quieres José Manuel, quédate con él. Yo recibo las preguntas. Gracias. Bueno, me gustaría traer un poco más de profundidad, como se trató el tema de red, dentro de los componentes de la organización científicamente amplia. Mi nombre es Milana Bernal y fortalezco a la Asociación Ambiente y Sociedad. Gracias. Bueno, nosotros en el componente del módulo grande, agricultura, silvicultura, usos del suelo, AFOLU por sus siglas en inglés, incorporamos todas las medidas relacionadas con uso del suelo. La gran medida para nosotros en ese punto es reducción de deforestación. Es decir, nos enfocamos bien en la medida y en lo que realmente reduce las emisiones y no tanto en el instrumento para llegar ahí. Y esa es en general la aproximación que tenemos a través de todos los sectores. Cuál es la medida puntual que nos permite reducir las emisiones y no tanto en el instrumento. El mecanismo Red Plus es un mecanismo que puede aportarle a esas metas de reducción de deforestación, reducción de deforestación o degradación de bosques. ¿Qué estamos haciendo eso sí? Tomando la información que el país ha producido para generar la estrategia nacional Red Plus. Un paso muy importante que dio el país el año pasado es poder consolidar su primer escenario de referencia. Colombia, la posición histórica de Colombia bajo las negociaciones de cambio climático ha sido de presentar no escenarios de referencia totales para la totalidad del país, sino con un enfoque muy regional. Y el primer esfuerzo que hicimos a nivel nacional y que hizo puntualmente el IDEAM, como autoridad que monitorea todo el tema de bosques, fue generar ese escenario para la zona de Amazonas, para la región A8 que en realidad es la más importante en términos de potencial boscoso en nuestro país. Y esa información nosotros la utilizamos para generar las líneas bases, hay una coherencia entre esa información que ya se le ha presentado a la convención. Estamos convencidos y pues el país está trabajando fuerte en el esquema de Red Plus, está además con una iniciativa muy grande en la Amazonía, lo que se denomina Visión Amazonía, que tiene asociado un pago por resultados por todas las deforestaciones que se logren, ya hay algunos convenios con algunos países en dicho sentido. La meta de deforestación es uno de los componentes esenciales y los que alcanzaron a revisar el documento, ahí lo planteamos de manera muy visible, el tema de deforestación es la gran clave y podría ser fácilmente, no quiero dar un porcentaje pero buena parte del esfuerzo que pudiera hacer el país para alcanzar esa meta del 20% está justamente ahí. Tenemos además ya varios compromisos que el país ha asumido en esta materia, inclusive dentro de la convención Marco había algo dentro del paquete de medidas voluntarias que se presentaron entre Copenhague y Cancún y el país pues busca también generar una coherencia en esos aspectos, por eso es que seguimos convencidos y comprometidos de poder reducir las tasas de deforestación. Entonces eso concretamente pudiera decirte todo el módulo de Apolo, en cualquier caso pues lo trabajamos justamente con los expertos forestales que tenemos en el Ministerio, en el IDEAM y en muchas otras entidades que están trabajando en particular en ese sector. Mena Barrera, WWF, yo tenía una pregunta José Manuel y es un poco si puedes explicar el rol que tienen los bosques naturales dentro de la contribución y la otra pregunta es en términos de las medidas para el sector de energía, cómo están viendo el tema de energías renovables, esas dos preguntas. Perfecto, bueno frente al tema de bosque natural, está muy relacionado justamente con lo que estaba mencionando anteriormente, digamos la medida clave dentro de uso de suelos es evitar deforestación, deforestación pues en general de bosque natural, bosque nativo, presente aún en varias de las regiones del país y a eso es que se le apunta más que todo, sobre todo porque la información que tenemos de monitoreo de bosques del IDEAM, está muy concentrada justamente en esa porción. Hay otros usos del suelo o cambios del suelo que no tenemos todavía los sistemas de monitoreo y la contabilidad del carbono tan desarrollada para poderlo lograr así. Entonces el IDEAM siempre nos ha explicado cambios de uso del suelo que hay, por ejemplo, de pastizales, de humedales, de otras tierras, ¿cómo se llaman las tierras panagosas? Ese tipo de otros, el país todavía no contempla toda esa información, pero en cambio en bosques, bajo toda la iniciativa que se tiene, que tiene el IDEAM del sistema de monitoreo de bosques y deforestación, es lo que nos está brindando la mejor información y acá pues tenemos que destacar que realmente el país ha hecho un avance sustancial en los últimos años, o sea la información con la que contamos hoy a 2015, en términos de todo el país, en términos de cubrimiento, en términos de calidad de esa información, es absolutamente distinta a lo que contábamos en 2010, en 2009, entonces eso hay que destacarlo. Adicionalmente ya, y eso lo hemos evidenciado, el mismo sistema ya está arrojando cifras de cómo las tendencias de deforestación están reduciéndose en nuestro país, por supuesto todavía son muy altas, no lo desconecemos, pero ya vemos que hay un cambio en las tendencias, que pues ahí está pendiente el análisis realmente a qué obedece la reducción de esas emisiones. Entonces, y como reiterar los compromisos que se tienen, Colombia el año pasado hizo parte de la declaración de bosques, que fue una manifestación de varios países, que se realizó en el marco de la cumbre del clima, convocada por Ban Ki-moon en septiembre del año pasado, y bueno otras iniciativas dentro de las cuales se reitera el compromiso de Colombia, a pesar de los retos que eso representa para el país. Y nosotros en las circunstancias nacionales, les presentamos un poco el tema de escenarios de post-conflicto. Ahí nosotros, créanos que fue difícil de poder estimar, porque sabemos que el país lo más probable es que entre en esa modalidad, digamos unos escenarios en los cuales hay una serie de temas que se están negociando, de los acuerdos de La Habana, recuerden pues ustedes todo ese tema agropecuario, que es casi el punto número uno que se ha trabajado, y eso eventualmente en cuanto a distribución de la tierra y demás, va a tener unos impactos para el país, y que sabemos que en términos de emisiones también lo puede llegar a tener. Entonces nosotros hemos considerado bajo nuestra línea base ese tipo de temas, sabemos que de pronto no vamos a poder controlar totalmente la deforestación, o no se va a hacer porque va a haber un tema de repartición de tierras, en regiones en las cuales justamente está anclado el conflicto en este momento. Y número dos, frente al tema de renovables. Renovables, bueno acá en el tema de energía, bueno es que cada país es tan diferente frente a sus retos que tiene en cada uno de los sectores, en Colombia y el documento también lo reconoce, pues tenemos que partir de unas circunstancias muy particulares, Colombia es un país con una matriz altamente limpia, pocos países del mundo tienen una dependencia en hidroenergía tan alta, que le permite digamos tener esa matriz limpia, que genera tan pocas emisiones de gases efecto invernadero. Y eso pues de ahí tenemos que partir, reconocerlo entre el 65 y el 80 por ciento, tenemos casi una capacidad instalada entre 70 y 70 por ciento de hidroenergía, y además tenemos unos consumos energéticos muy bajos, a nivel residencial y a nivel industrial también, más derivado porque nuestra industria realmente no es muy grande ni muy intensiva en energía, entonces eso también se reconoce. No obstante por supuesto nosotros somos fieles creyentes de que hay un espacio aún mayor para completar ese esfuerzo que ya ha hecho el país, con energías y sobre todo energías renovables no convencionales. Y bueno acá sí que vemos una alineación, tenemos ya en el país una ley, una ley 1715 recién aprobada el año pasado con una promoción importante a renovables, con instrumentos, con metas, con fondos, tenemos un Fenoge, el fondo que se aprobó dentro de la ley 1715 para promover todo este esquema, estamos ya escuchando a la UFME, viendo cómo el mercado se está dinamizando, están entrando muchos inversores nacionales e internacionales a apostarle a energías limpias, entre las que encontramos principalmente las eólicas, las solares y también ya estamos viendo algunos proyectos de investigación en geotermias. Estamos básicamente en el módulo de energía utilizando el escenario 14, que modeló la UFME dentro de su plan de expansión energética que fue publicado el año pasado y nos alineamos pues mucho con ese escenario pensando que realmente a 2030, ese escenario lo construyó la UFME creo que a 2028, nosotros estamos convencidos que esa pudiera ser la alternativa y esperamos que realmente se logre una alineación. De todas formas pues en hidroenergía ustedes saben que los esfuerzos del país continúan, hay más plantas de generación eléctrica que están entrando bajo dicha línea y antes de, como saben antes de 2020 hay uno o dos proyectos más que podrán ingresar a la canasta energética y que van a aumentar incluso más la participación de hidroelectricidad y que eso se alinea por supuesto con estas metas de mitigación de cambio climático. Buenas tardes, yo soy Gabriel Andrade de Contribute, te quería preguntar si eventualmente no se logra un acuerdo jurídicamente vinculante en la COP21, Colombia en todo caso va a seguir con esta meta de reducción y cómo va a asumir esa reducción si no llega a ser jurídicamente vinculante de manera internacional. Bueno en primer lugar decir que nosotros desde el gobierno si estamos convencidos que hay un momento muy importante en París, pensamos que hay una muy buena voluntad de países y de los países más importantes, ya les mostrábamos la gráfica de cómo hay países muy muy importantes y ya con compromisos puestos sobre la mesa, por supuesto las negociaciones siguen, las negociaciones son difíciles con posiciones políticas muy disímiles, pero sí estamos muy confiados que París le pueda entregar, pues no a los gobiernos, es al mundo, a la ciudadanía, a las poblaciones, los mensajes correctos que necesitamos en dicho sentido. Sí hay incertidumbre sobre qué nivel van a tener, en este momento estamos trabajando, hace como tal vez una o dos semanas se publicaron los últimos borradores de negociación y ya hay unas indicaciones ahí en cuanto a qué grado de rigor jurídico, de nivel jurídico van a tener las INDC dentro del paquete total que va a entregar París. Es posible que los compromisos o las contribuciones que estamos poniendo en los países no adquieran el pleno estatus jurídicamente vinculante y digamos va al mismo nivel que por ejemplo teníamos los compromisos de mitigación bajo el protocolo de Kioto, pero sin duda esperamos que de alguna forma se acojan, se recojan y puedan ser asumidos como, bueno, esto es definitivamente el compromiso que asumen los países. Frente ya a la parte nacional, yo creo sinceramente pues que por el trabajo que venimos teniendo en Colombia, por este trabajo bajo la estrategia, todo el plan nacional de adaptación de cambio climático y demás, consideramos que este tema cada vez es reconocido como también una prioridad nacional, es decir, independientemente de lo que termine pasando en el régimen internacional, en las negociaciones de París y post París, porque pues el mundo no se acaba en París, seguiremos trabajando y seguramente las negociaciones continuarán para ver cómo se refuerza ese trabajo, pues tenemos indicaciones muy importantes. Pues ya lo mencionábamos en el plan nacional de desarrollo, el tema de tanto mitigación como adaptación fue recogido casi como los pilares más importantes de la estrategia de crecimiento verde, y si ustedes quieren revisar ese artículo 170 que quedó aprobado en esa ley, la ley 1753, realmente ahí se da un mandato para arrancar la implementación ya mismo. Es un enfoque, arranquemos, prioricemos las medidas que teníamos en los planes de acción, saquemos adelante todos los planes de adaptación que se necesitan y también vámonos al territorio, ahí también ya hay unas metas, casi que la meta más importante para el Ministerio, para la elección de cambio climático en los próximos años, va a ser ese trabajo regional y local a través de planes integrales de los temas. Además, pues vemos ya un trabajo en muchas ciudades, en sectores, en medidas de mitigación, entonces yo creo que este es un tema que ya no se nos va a ir de para atrás, al contrario, cada vez va a ir más para adelante, están además pues ya la formulación de una política que el Ministerio muy próximamente expedirá y tenemos esa propuesta de cambio climático que ha sido muy bien recibida, el Congreso, digamos en lo que se ha mencionado, pues lo ve como con buenos ojos. Entonces, cada vez vemos esto más como parte de una política integral, esperamos que la parte internacional y París de las buenas indicaciones, pero en el caso de que no fuera, yo creo que ya hay un compromiso político, institucional a nivel doméstico para seguir trabajando e impulsando esta agenda de cambio climático. Muchas gracias. Gracias, yo quisiera preguntar, me presento Margarita Pacheco, directora de Sumare Naturaleza de Canal Capital y Regnet y KLN. Ya el país desde hace años tiene unas iniciativas en curso, en la época en que Andrea García era directora de cambio climático en el Ministerio, existieron unos portafolios de adaptación y mitigación muy interesantes. La pregunta es, de todas esas actividades que ya han estado en curso, los INAPS, el PRIC, etcétera, el macizo colombiano, que son lecciones aprendidas para el país, ustedes han pensado recoger para París todas esas iniciativas que están en curso para mostrar precisamente el enfoque territorial del cambio climático? Sí, y desde la… estamos condensando, esta es una de las grandes iniciativas que tenemos para París, es poder llegar, no solamente con estos documentos de los que yo les hablaba hoy, el anteproyecto grueso del documento, el documento de sustento, desde la parte de mitigación vamos a hacer como una publicación de todas las medidas con una información muy detallada, dando la información muy puntual de cuáles son sus potenciales, sus costos, la viabilidad técnica, ese trabajo lo estamos haciendo en la parte de mitigación con los Andes, porque ellos son los que nos han ayudado con todo eso, entonces esa información va a estar y la vamos a tener lista antes de París. Y adicionalmente dentro del Ministerio estamos trabajando en una herramienta que denominamos el árbol de decisiones, que va a apoyar la toma de decisiones de cuáles son las medidas más apropiadas para cada uno de los sectores, ese trabajo lo estamos haciendo con la Universidad Nacional y dentro de ese trabajo de árboles de decisiones, también estamos completando con cerca de 200 fichas, que contemplan la parte de mitigación y adaptación, información muy puntual, que esperamos antes de París también esté publicada. No sé si es de adaptación, ¿tú quieres complementar algo? Algo adicional digamos que estamos trabajando y no solamente para mostrarlo en París, sino también digamos mostrar a nivel nacional lo que estamos haciendo y que les sirva a los diferentes territorios saber que se ha hecho en otros lados, lo estamos pensando hasta el momento como unas infografías, que sea muy fácil de entender, muy conciso en mostrar bajo las tres estrategias digamos que tenemos en el Ministerio, qué hemos hecho, cuáles han sido los proyectos que se han implementado, cómo estamos digamos pensando articular las tres estrategias y mostrarlo de una forma muy sencilla en unas infografías a nivel internacional y a nivel nacional también digamos que uno lo pueda llevar a los territorios y mostrar para precisamente hacer como esas conexiones entre los territorios. Mi nombre es Karen, no pertenezco en este momento a ninguna entidad, vine de forma voluntaria, no me puedo quedar a las mesas de trabajo, entonces me gustaría como hacer el aporte en este momento, entonces mi aporte es como que también todas las personas siempre que se refieren al cambio climático, a la problemática ambiental siempre se refieren como, bueno, qué va a hacer Colombia respecto al cambio climático, entonces siempre para mí esa respuesta es, bueno, y qué vas a hacer tú por el cambio climático, por qué, porque cada persona se tiene que apropiar del cambio climático, o sea, disminuyendo en cada acción su consumo y su huella de carbono. Por ejemplo, ahorita en ese momento hay un profesor mío que se llama Omar Cabrales, que está haciendo una investigación muy interesante y es que él dice que como la solución para el cambio climático, básicamente es que cada persona disminuya su consumo y se convierta al veganismo, porque todo esto implica acciones positivas para el medio ambiente. También me gustaría complementar, actualmente el ministerio hace como minicampañas o como da como tics en su página de Facebook, como a las personas en imágenes, me parece muy interesante eso, pero me gustaría que lo aplicara más en diferentes entidades y organizaciones, por qué, porque le dice a la gente, oiga mira, si usted hace esto disminuye su consumo y también disminuye su factura o disminuye económicamente su consumo también, entonces eso sería bueno que lo impulsaran más, como los ecotips en cada página de las entidades y organizaciones que se dedican en pro del medio ambiente. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, ya le paso el micrófono a José para que te complete, pero yo creo que son muy valiosos porque precisamente lo mencionábamos y es bajo digamos esa estrategia de sensibilización, educación y formación de públicos que viene digamos incluido lo que tú estás mencionando, entonces no es solamente lo que hacemos desde el gobierno, sino también como sociedad civil nosotros podemos contribuir en la adaptación y en la mitigación, digamos que esa estrategia de formación, sensibilización y educación no es solamente enfocada a adaptación, eso es uno de esas líneas estratégicas que a pesar de estar en adaptación, incluye digamos todos los temas de mitigación, entonces es un tema que queremos fortalecer como lo viste ahí y que queremos enfocar en los próximos años para que el mensaje llegue mucho más fuerte a todos los territorios y a todas las personas. Y no sé si José quieres decir algo. No, pues decir que yo creo que justamente para eso estamos poniendo metas, metas que sean lo más ambiciosas posibles para pensar, reflexionar y poner a reflexionar a los que no lo están haciendo, de cómo todo, este es un problema de todos, este no es un problema del gobierno, este es un problema de la industria, este no es un problema aislado de las personas que están teniendo que deforestar por alguna razón en zonas boscosas de nuestro país, es un tema al cual por eso comprometemos al país en su conjunto, es una meta que nosotros por supuesto queremos que haya apropiación, el tema fundamental como decía Mariana aún en este aspecto es sensibilización, sensibilización, educación ambiental es la clave número uno, es la meta a la cual estamos más comprometidos, buena parte digamos ahí les comento de lo que son metas de cuatrenio para la dirección de cambio climático, casi que todo está enfocado ahí, continúen los esfuerzos y nosotros generando diferentes herramientas, tenemos climática, tenemos la calculadora de carbono, tenemos los ecotips, toda esta ronda que nosotros estamos preparando desde la parte técnica para que el área de comunicaciones pueda difundir, tenemos diplomados, ahorita acaba de finalizar el primer diplomado sobre temas de adaptación a cambio climático, eso fue un éxito total y estamos esperando poder replicarlo, entonces sí, absolutamente buena parte del área climático continúa siendo ese enfoque tan relevante. Y bueno, esperar pues que, yo creo que hay muchas ventajas de ese enfoque que tenemos de París, de que cada país pues se haga como un examen concienzudo, responsable y diga cómo puede aportarlo, esperamos que los 195 países lo hagan y uno diría, pero bueno la isla de Banatú en la mitad del Pacífico, todos de alguna forma contribuimos en la medida de sus capacidades, esperamos que los grandes, como lo están haciendo las grandes economías pongan metas muy ambiciosas, metas absolutas, que hagan pico de sus emisiones y que ellas contribuyan a que nos pongamos en esa ruta que ha sugerido tantas veces el IPCC, que si no se hace podemos llegar a escenarios de aumento entre 3 y 4 grados de la temperatura promedio global a finales de este siglo, no en el próximo, no en 200, no en 500, este siglo podemos llegar a casi 4 grados si seguimos bajo ese escenario de no hacer nada, de business as usual, de escenario inercial y de esto no nos toca, entonces esa es la ventaja, esperamos como te comento que todos los países lo presenten y podamos generar el momento histórico que se necesita para realmente orientarnos hacia economías carboneficientes y resilientes a los impactos del clima. Buenas tardes, mi nombre es Dori Ruiz, soy estudiante de la Universidad Nacional. Mi pregunta es, dentro de sus líneas de acción o estrategias, ¿han pensado vincular o promover la parte de investigación sobre sistemas de información geográfica o la parte geomática para monitorear ese cambio climático? Vale, digamos que una de las partes que mencionó Rodrigo y que de pronto no está todavía terminada es el tema de medios de implementación y digamos que es otro de los componentes que nosotros pensamos incluir en la contribución y es precisamente los medios de implementación no solamente en términos financieros como pretendemos implementar adaptación y mitigación, sino en términos de fortalecimiento de capacidades y de transferencia de tecnología. Entonces, en ese digamos estamos trabajando precisamente, eso es para contarte, ya te respondo específicamente lo que estás planteando en términos de geomática y modelos. Se está planteando cómo digamos a través de un convenio con las diferentes universidades que están investigando temas de cambio climático, nosotros podemos fortalecer todos los temas de investigación. Entonces, hemos empezado a trabajar digamos con todos los grupos de conciencias que tienen, digamos a revisar cuáles son como las líneas de investigación y a tratar de buscar un convenio para que precisamente las universidades se vean más involucradas y puedan contribuir mucho más con temas de investigación tanto en mitigación como en adaptación. Y específicamente en términos de fortalecimiento digamos de información geográfica, por el lado digamos del Ministerio venimos trabajando precisamente en un pues le decimos es un módulo de cambio climático en el marco digamos de todo el sistema que tiene de regionalización la ANLA y digamos que va a ser parte del SIAC y es precisamente cómo empezar a digamos hacer análisis de vulnerabilidad y a mostrar también toda la información que tenemos en términos de emisiones para que sea visible en términos geográficos y que podamos hacer análisis digamos de vulnerabilidad que se pueda funcionar fácilmente en un territorio con la información digamos que haya en cada uno de los territorios. Entonces eso es algo que se está fortaleciendo y que lo hemos venido trabajando desde el año pasado junto con la ANLA y que estará digamos que será parte digamos de los instrumentos con los que cuenta el país para hacer análisis. Y por otro lado se viene trabajando también con Estados Unidos digamos que tienen ellos la posibilidad en este momento de abrir y liberar un montón de información a tres países, Colombia fue uno de esos digamos que Estados Unidos escogió entonces vas a liberar un montón de información, entonces estamos trabajando desde el Ministerio en precisamente identificar todo el tipo de información con lo que cuentan ellos que nos pueda servir a nosotros y eso es mucha de esa información, es información súper detallada digamos satelital, de imágenes, de radar, muchas digamos muchas cosas especializadas en términos de imágenes. Entonces pues eso viene para el país, creo que es muy importante en términos de información cómo nos va a fortalecer a nosotros en los próximos años. Buenas tardes, Alexandra Ochoa de Fundación Natura. Yo quisiera preguntar si dentro de las contribuciones Juan Manuel se tuvo en cuenta, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.